En el marco del Día de los Fieles Difuntos se llevó a cabo en el Centro Regional de Educación Superior Acapulco el tradicional concurso de altares y catrinas, organizado por los estudiantes y maestros de las licenciaturas en Economía, Ciencias Ambientales, así como Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Bueno, realmente me siento satisfecha tanto con la mía como la de mis compañeros que estuvimos todos trabajando en equipo. Que estas tradiciones no se pierdan porque realmente son algo que caracteriza mucho a nuestro país y son muy bonitas. Durante nuestro recorrido pudimos apreciar la creatividad de cada grupo al momento de presentar sus altares y la forma de desenvolverse en las pasarelas para hacerse acreedores del tan deseado primer lugar. Primeramente mi personaje es Tlaloc, Dios Mexica de la Lluvia y el Relámpago. Fue el primer esposo de Xochiquexal, quien es la diosa azteca de la belleza y de las flores. En este caso nosotros trajimos un altar azteca, basándonos en los orígenes de esta tradición, en los orígenes de esta tradición, la cual es el Día de Muertos. Es importante que los jóvenes universitarios conserven sus tradiciones para poder fomentar en las futuras generaciones lo que nos da origen e identidad, informó Paraguagro TV Noticias, Gaudencio Cantú. ¡Gracias!